Durante el periodo de celebración, de fiesta y tradiciones, siempre tendremos un espacio para la reflexión y los valores. Hoy tenemos el honor de presentarles al Dr. Jorge Bucay con una más de sus muy atinadas y valiosas colaboraciones. No se lo pierdan, estas son las reflexiones con valor del Dr. Bucay. Adelante. Tu Día presenta Reflexiones con Valor con el Dr. Jorge Bucay. En el viaje, este que hacemos, usted y yo, todos los días, este viaje que llamamos la vida de cada uno, llevamos siempre una mochila, una carga en nuestra espalda. Esta mochila es nuestro equipaje obligado. Llevamos allí nuestros recuerdos, los más caros y los menos conscientes. Llevamos allí las emociones vividas, algunas ideas, ideas que hemos desarrollado nosotros, ideas que otros han germinado y plantado en nosotros. mandatos, permisos, todas las cosas que de una manera o de otra terminan condicionando, no solo que seamos quienes somos, sino y sobre todo que actuemos como actuamos. ¿Qué bueno sería no tener que lidiar con tanto peso? ¿Qué bueno sería ser capaces, de vez en cuando, de alivianar nuestra carga? Porque si así fuera, conquistaríamos un espacio de libertad que ni siquiera conocemos. Seríamos capaces de actuar cada vez en la esencia de nuestro presente. Seríamos capaces de decidir nuestra acción por lo que somos y no por lo que fuimos. Por lo que sentimos y no por lo que otros creen que deberíamos sentir. Podríamos actuar sobre la realidad desde lo que en este momento soy, en lugar de actuar desde lo que creo o sé que fui. Cuentan que un día llegó hasta la casa de un viejo y sabio maestro de Zen, un discípulo. Venía desde muy lejos. Cuando vio al maestro, se arrodilló frente a él y le dijo Maestro, qué suerte tengo de estar aquí. Hace mucho tiempo que viajo para llegar a verte. La verdad es que he estudiado mucho. He leído todo cuanto ha llegado a mis manos sobre el Zen, sobre la sabiduría, sobre la iluminación. He aprendido con los mejores maestros y tengo grabado en cada célula de mi cuerpo cada una de sus palabras y cada uno de sus silencios que me han ayudado a llegar hasta aquí. Pero me doy cuenta, maestro, que tengo algunos huecos todavía que me impiden llegar a la iluminación definitiva. He venido a ti porque sé que eres un sabio, para que compartas conmigo tu sabiduría y poder aprender de ti todo lo que me falta. El maestro lo miró, sonrió y le dijo Ah, qué bien. ¿Quieres un té? El alumno no entendió. ¿Cómo? Preguntó. Sí, sí. Voy a tomar té. ¿Quieres un té? El alumno no se animó a decir que sí ni decir que no. Solo sonrió y bajó a la cabeza. El maestro trajo dos pocillos de té. Le dio uno al alumno. Dejó el suyo sobre la mesa y agarró una tetera rebosante del líquido y empezó a volcar el té sobre la taza del alumno. El alumno sostenía la taza con la mano. Y cuando la taza estuvo a punto de llenarse, el maestro seguía echando té en la taza. El alumno no se animaba a quitar la taza porque se derramaría el té sobre la alfombra. Pero el maestro seguía mirando al té que fluía y seguía echando té. Y la taza se llenó. Y la taza se rebalsó y pasó al plato. Y del plato se rebalsó y pasó a la alfombra. Ahí fue cuando el alumno dijo Pero maestro, se está derramando el té. No cabe más té en la taza. El maestro dejó de echar el té y le dijo Tú eres así. Vienes aquí lleno de cosas que aprendiste y dices que quieres aprender más. Pero ¿cómo podrías aprender si estás tan lleno de otras cosas? Vacíate primero de todo lo que sabes y después hablaremos del Zen. Vivimos demasiado llenos de nuestras mochilas y condicionantes. Quizás no podamos incorporar las nuevas cosas que el mundo quiere enseñarnos, que el mundo tiene para darnos, que los otros están dispuestos a compartir conmigo. No estoy diciendo que cancelemos nuestra experiencia. No estoy diciendo que nos olvidemos de quienes somos. Estoy diciendo que le demos a estos recuerdos el lugar que tienen, el de recuerdos. Una cosa es la experiencia y otra cosa es la tozuda intención de seguir repitiendo las mismas cosas una y otra vez porque siempre lo hicimos así. Aprende a vaciarte. Abre tus manos. Abre tu corazón. Y verás entonces lo que de verdad y sí el mundo tiene para darte. Reflexiones con valor con el doctor Jorge Bucay. Y así es como una vez más confirmamos la importancia de vivir en el presente. Lo importante que es dejar atrás el pasado pues son solo experiencias y lecciones. ¿Y qué tal vaciarnos de todo aquello y comenzar a llenar nuestra vida a partir de hoy de felicidad, paz, serenidad? Es una tarea titánica pero vale la pena. Gracias al doctor Bucay por sus palabras. Esperamos tener el honor de volverlo a escuchar para tu día muy pronto. Y llegamos al final de este programa esperando que lo hayan disfrutado y que sea de mucho provecho. Agradecemos al Museo de las Culturas Populares donde se promueve la cultura popular y la diversidad cultural del Estado de Durango. Ubicados en 5 de febrero 1107 Poniente abre sus puertas de martes a domingo y los esperan con mucha historia e interesantes salas para disfrutar. Visítalos. Que pasen un excelente fin de semana a disfrutar de este día familiar y de gran fiesta. Nos vemos el próximo domingo. Adiós. Hasta luego. Adiós.